Si Dios hace tocar el corazón, gracias, que Dios le bendiga, después del culto pueden acercar conmigo, pero quiero decirle gracias. Los que están de pie vamos a cantar, está bien la misma nota muchachos. Porque no decimos al Dios vivo, voy a cantarle a Él. Diga, un canto de gratitud, si tú sientes la gloria de Dios, porque Él, con sus A, dígamelo otra vez, voy a cantar. Un canto de gratitud, porque Él, con sus A, dígamelo otra vez, voy a cantar. ¡Usa tus manos, usa tus manos! ¡Adóralo! ¡Gracias, papito! ¡Gracias, papito! ¡Gracias, papito! ¡Gracias! Porque Él, con sus A, dígamelo otra vez, voy a cantar. Gracias por la paz, gracias, gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, por la paz, gracias, cuando puedes que te incluya Dios. Adóralo con todo su corazón 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 No quiero más Adóralo con todo su corazón Espíritu Santo Háblame Espíritu Santo Háblame con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Lléname con tu poder Lléname con tu poder Señor, Señor Ayúdame Señor, Señor Ayúdame Ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder En el cielo Ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder Eso, 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 eso Eso, 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 eso Vamos todos a la vera de Jehová Ahí está la presencia, ahí está la presencia, recíbalo No se turbe tu corazón Eso, eso No se turbe No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón No se turbe No se turbe tu corazón Porque Cristo Porque Cristo tiene luz Porque Cristo tiene luz Porque Cristo La febrera es tu corazón Porque Cristo tiene luz Porque Cristo Porque Cristo Porque Cristo tiene luz Si tuvieras Diga, diga, diga en tu mano Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Paciencia, mi hermano Eso es tu corazón Mira, Jesús Mira, Jesús Mira, Jesús Alza tu voz en el cielo Mira, Jesús Paciencia, mi hermano Eso, eso Hoy vas a ver tu salida No te cuesta No te cuesta Diga, 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 diga No te cuesta Nada de este mundo No te cuesta Eso Eso Nada de este Cristo, mi Cristo Quiero ir contigo Quiero ir contigo Cristo, mi Cristo Eso, eso, eso Gracias, Padre Gracias, Jesús Gracias Gracias Ahí, 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 ya Gloria Diga Gloria, padre ¡Eso! ¡Ai, ai, ai! ¡Gloria el padre! ¡Eso! ¡Bienvenido padre! ¡Eso! ¡Vamos a poner eso! ¡Sigamos adelante! ¡Eso! ¡Y eso es! ¡El Espíritu Santo! ¡Y eso! ¡Y eso es! ¡El Espíritu Santo! ¡El Espíritu Santo! ¡Arrabaya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, mamá, mamá! ¡Una valla! ¡Eso! ¡Así, ya! ¡Así siendo avalido! ¡Así, así, así! ¡Así siendo avalido! ¡Y no valla el mar! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, mamá, mamá! ¡Vaya el bella! ¡Búscate, hermano! ¡Vaya el bella! ¡Vaya el bella! ¡Corre! ¡Ya, ya, la, ya, ja! ¡Ya, ya, la, ya, ja! ¡Ay, ya, la, ya, ja! ¡Eso! 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 El Espíritu Santo es el poder El Espíritu Santo es eso ¡Eso! ¡Eso! Lageboria, la gloria La mano de Dios Él está aquí mi hermano No hay otro como él 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 Él está en este lugar, está en este lugar, está en este lugar Poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús Hayo, 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 hayo Ya, 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 ya acá ¡Eso! ¡Eso! Esta es para sanar, esta es para salvar, esta es para salvar, esta es para ayudar Aquí está Jesús, aquí está Jesús, aquí está Jesús Sí, 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 sí. Juego 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 Juego, Juego, Juego Juego está cayendo Juego está cayendo Juego está quemando 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 ¡Aleluya! Yo veo la gloria del Dios ¡Búzate, búzate! ¡Él es allí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Solo levanta tu mano! ¡Levanta tu mano! ¡Ahí está! ¡Ahí está la gloria! ¡Solo llénate, 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 llénate! ¡Solo adóralo, 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 adóralo! ¡Tú, mi hermano, tú, mi hermano! ¡Aleluya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quizás te han dicho, los médicos te han dicho, ya no hay solución para tu enfermedad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hoy vas a ver la gloria de Dios! ¡Hoy vas a ver la gloria de Dios! ¡Solo toca donde está el dolor, ya no está, ya no está, ya no está! ¡Galardón! 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 ¡Tengo en gloria! ¿Dónde está mi Señor? Se están huyendo los demonios Se están huyendo los demonios Gracias papito Gracias papito Los que están sintiendo la gloria de Dios Háganlo, háganlo, háganlo Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre No me dejes No me olvides Tierno salvador Muchos gozan tus mercedes Oye mi clamor Mientras los hermanos están gozando Cantemos esos Cantemos este canto Cantémosle así corrido Aleluya Gracias Señor Amén 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aleluya ¿Verdad que lindo es cantar a Dios hermanos? Les pregunto ¿Cuánto vieron la mano de Dios? Los que vieron la mano, los que sintieron la gloria de Dios Pueden brindar palmas al Dios Todopoderoso Bien Solo quiero rogar sus oraciones por mi persona ¿Cuánto quieren orar por mi persona? La verdad no tengo ni un trabajo, no tengo como ganar la vida Pero a través de sus oraciones podemos seguir hacia adelante También hermano pastor Gracias por ver el video